La gratitud, esta poderosa herramienta que nos trae a la alegría por aquello que tenemos hoy. Hola, bienvenido, bienvenida a tu práctica de hoy. Colócate en tu posición favorita para meditar y vamos a comenzar esta bella práctica. Inhala profundo por tu nariz, llenándote totalmente de aire. Y exhala. Una vez más, infla tus pulmones al máximo. Y suelta por tu boca con alivio. Deja que tus labios se junten y tu respiración solo fluya por tu nariz. Relaja el cuerpo. Y en tu mente, repite lo siguiente. Agradezco por haber despertado hoy. Agradezco por mi cuerpo, por su salud y vitalidad. Agradezco por mis sentidos que me permiten interactuar con mis alrededores. Agradezco por cada función involuntaria de mi cuerpo, que me mantienen con vida cada día. Agradezco por el techo que hay sobre mi cabeza, que me protege del fuerte sol, de la lluvia y del viento. Agradezco por mi corazón. Agradezco por mi corazón. Agradezco por las emociones que siento en esta experiencia humana. Agradezco por mi descanso. Agradezco por la cama en la que puedo dormir. Agradezco por la cama en la que puedo dormir. Agradezco por los alimentos a los que tengo acceso. Por el agua que me hidrata. Agradezco por la naturaleza a la cual pertenezco, que me relaja, alimenta y reconforta. Agradezco por las plantas que decoran los espacios. Por las plantas que dan fruto. Agradezco por el amor. Agradezco por el amor. El amor que recibo y que doy. Agradezco por mis relaciones. Por mi seguridad. Por mi autoestima. Agradezco por todos los recursos educativos, relajantes y demás a los que tengo acceso cada día. Agradezco por las nuevas oportunidades. Agradezco por mi posibilidad de decidir con autenticidad. Agradezco por todo lo que me ha tocado vivir. Por mis errores y aciertos que hoy me colocan donde estoy. Sin duda, agradezco por mi vida. Ahora, durante un par de minutitos, te invito a que pienses en aquellas personas. Tal vez alguna mascota. Tal vez algo en especial que te gustaría agradecer hoy. Piensa en ello, visualízalo. Y agradece incluso por cosas específicas. Como por ejemplo, agradezco la escucha de parte de mi amigo hace unos días. Lo necesitaba. Así que, toma una respiración profunda. Y permite la gratitud invadir tu pensamiento. Resulta. Y... ... ... ... Gracias. Nota poco a poco la sensación en tu cuerpo. ¿Cómo se siente la gratitud en ti? Y como dije al principio, esta es una herramienta muy poderosa que, sin importar el lugar en el que estés ni tu situación, te ayuda a retomar la alegría por estar donde estés. Así que utiliza esta práctica tanto como necesites, tal vez una vez a la semana, tal vez dos. No te sugiero que lo hagas diario porque la evidencia científica marca que como humanos nos adaptamos a todo, incluso a lo positivo como la gratitud. Así que no hace falta tampoco que lo hagas tan religiosamente. Ten en cuenta que esto va a estar disponible para ti cuando lo necesites. Y hacerlo una o dos veces a la semana es una buena forma de empezar hasta que, pues ni modo, te adaptes. Sin más, te agradezco por haberme elegido como guía el día de hoy. Te invito a que tomemos una respiración larga y profunda. Y cerramos práctica. Mi nombre es Baruk Acosta. Me puedes encontrar como Yoga con Baruk en redes. Si quieres practicar, búscame en YouTube así, Yoga con Baruk. Y sin más, pues califica este podcast si lo estás escuchando en Spotify o si estás en alguna otra plataforma. Hagas lo necesario para que así el algoritmo pueda compartir esta meditación con quien lo necesite. Que tengas un excelente día y espero verte pronto en otra práctica. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!